Permite usted presentarles ahora una nueva herramienta que Dios nos entregó para entregárselo a usted. Recuerden que el conocimiento es importante. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Mi pueblo está enferma, está llena de demonios por falta de conocimiento. El conocimiento es muy importante. Y es por esta razón que nosotros, que Cristo a través de nosotros, ha creado una serie de libros. Tenemos 30 libros de guerra espiritual, pero ahora tenemos, hemos sacado una versión de muy especial, muy importante, que está contemplado en este estuche que usted ven ahí, 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 ahí en la cámara. ¿Qué contiene ese estuche? Como ya está aplicado ahí, usted puede leer perfectamente ahí, mis hermanos, pero estos libros son tres libros importantes. Como saben ustedes, estamos a finales de tiempo. Y hace poquito quitaron las redes sociales, ¿recuerden? Y quedamos todos un poco desubicados. Eso podría pasar en cualquier momento. Aunque sabemos que va a haber, y también sabemos de que eso va a pasar, porque estamos a finales de tiempo. Y va a haber mucho control. Y es por eso la importancia de tener este material escrito. Así que, mis hermanos, los animo a que tengan todo esto. Está el libro, Libertas de las Opresiones, que es muy completo. Está otro libro que es Herramientas para una liberación efectiva, que también es paso por paso de todas las puertas, o es todas las puertas por donde entran los espíritus demoníacos, mi hermano. Y está otro libro que es, que corresponde a nivel avanzado uno, cómo liberar a una persona, paso por paso, está aquí. Mi hermanos, usted cuente material, usted va a poder hacerse tu liberación, enseñar liberación, o ver si usted es un guerrero. Y ese es el objetivo de esto, que este material llegue a todas partes. Señor, mi rey, en tu nombre, Jesucristo, mi rey, bendigo este material, Señor. Incluido el estuche. Lo bendigo en tu nombre, Jesucristo. Que en estos libros lleguen, lleguen luz. Que tu presencia esté ahí, Señor. Y que los demonios huyan, huyan, Señor. Que para que tú llegues en un lugar, sea en una casa, en una iglesia, en la cárcel, o en las manos de cualquier persona, Señor, sienta, Señor, que tú estás con ellos, mi rey. Ahí cuidándolo, mi Dios, y dándole, dándole, Señor, protección. Bendecimos, Señor, estos libros, Señor, que donde lleguen estos libros, en las manos de esa persona, va a ser bendecida en el nombre poderoso de Jesucristo, mi rey. Gracias, mi Dios, Señor. Gracias, mi rey. Amén, amén. Mis hermanos, tengan este material muy importante. Ahí está la información, el WhatsApp. Comunicación con el hermano Efraín Bayona, que está encargado de los libros en Colombia. Estos libros van a ser portados a todas partes, todas partes. Ahí está la información, ahí está la información. Hermano, ¿qué? Así que vamos con todo. Vamos con todo. Cristo se lo merece, mis hermanos. Necesitamos librar a mucha gente. Y ya él viene a buscarlo. Así que vamos con todo, mis hermanos. Entonces, entreguen este material a todo el mundo. Adquiérenlo, adquiérenlo. Compártanlo. Delos incluso de regalo. Ahora viene diciembre. Regálenlo, porque esto es una tremenda herramienta para ellos, mi hermano. Paso por paso. Cómo destruir las brujerías. Cómo destruir los contraataques demoníacos. Las puertas de entrada demoníaca. Cómo armar un equipo de liberación. Cómo el momento de hacer una liberación. ¿Cuál es el primer paso? Que hay que cerrar los ojos. Que hay que hacer aquí. Sentarse allí. Ta, ta, ta. Todo se explica ahí. Paso por paso. Bien masticadito. Necesitamos eso. Eso. Que usted se hurba un guerrero. Un guerrero. Y la persona que usted le regale ese libro. Ese estuche. También se hurban guerreros. Y aprendan a liberar, mi hermano. Para honra y gloria de Jesucristo. Así que vamos con todo, mi hermano. Ahí está esa información. Y nos vemos. Aleluya. Y cuando hagan liberación. Envíenos. Grábelo. Y compártelo con el mundo entero. Y dámelo a mí. Para ver cómo hizo la liberación. ¿Ok, hermano? Así que ya. Vamos con todo. Ah, perdón. En Colombia. Como eso está en Colombia. Va a ir una pequeña promoción. Para la gente que está en Colombia. ¿Ok? Así que. Hablen con el hermano Efraín Bayona. Ahí está el WhatsApp. Para que les explique a todos ustedes. Vamos con todo. Que estos libros lleguen. Que este estuche. Lleguen. Estamos 28 países. Que lleguen a todos esos países. Que en Japón. La China. En todas partes. Que lleguen estos libros. República Dominicana. Venezuela. Colón. Bueno, lógica de Colombia. Ecuador. En México. En todas partes. Nicaragua. En El Salvador. Que llegan a todas partes. Así que. Ahí está disponible desde ya. Ya se encuentran disponibles. Así que. Vamos con todo. Para honra y gloria. De Jesucristo. Mi hermano. Aleluya. Cristo. Libera. Cristo. Libera. Para honra y gloria. Del Rey de Reyes. Señores. Señores. Jesucristo. Amén. Amén. Bye. Así que ahí están. Ahí están. Pídalo. Pídalo ya. De una. De una. De una. ¡Suscríbete! Gracias.